Con acuerdos de país a país desde 1929, algo que comenzaron las primeras, que comenzaron los primeros grupos de trabajadores a venir a la República Dominicana. Desde entonces han nacido mucha gente aquí y esa gente estaba amparada y reconocida por la Constitución Dominicana como dominicanos. Entonces estamos hablando de esa gente que con la sentencia perdió su nacionalidad. Es gente que no es de otro lado, es gente que usted la ve en la calle y si no tiene el prejuicio puesto, sabe que es un dominicano. Es gente con la que usted comparte los mismos códigos, las mismas referencias, la música, los chistes, con esa gente es igual que usted y yo. No sé, no vamos a olvidar eso, son dominicanos, son dominicanos como cualquiera de todos nosotros. Con el tema migratorio, no voy a tocar eso porque no es el tema, pero hay que recordar que si quisieran haber de parte del Estado Dominicano políticas reales, sinceras y concretas para controlar el negocio que hay en la frontera, el negocio que tienen muchísimos empresarios para traer trabajadores, se hicieran. Siempre se salta ese eslabón. La gente llega no sola. Las mujeres que vienen a parir no llegan sola. Por algún lado pasan. Entonces, cerrado eso, no voy a seguir por ahí. La ley, ¿por qué hablamos de la ley 169? Porque ciertamente la ley se propuso como una solución a la sentencia. La sentencia no lo ha solucionado, como hemos mostrado tanto Noemí Méndez en su exposición y yo cuando le mostraba los principales problemas que encuentra la gente al tratar de restaurar su nacionalidad. Bueno, las recomendaciones, si se aplicase la ley con relación al grupo A, si se aplicase tal cual que dice que se le restauraría su nacionalidad automáticamente, si se aplicara la ley ya ese grupo completo estaría resuelto el problema, ellos y sus descendientes. Con relación al grupo B, ciertamente hay que encontrar otro mecanismo. Porque en la ley 169 no es claro, se presta a interpretaciones y realmente complica la situación de los afectados y tiene en situación de patria a mucha gente. Antes de tú comenzar a dar la respuesta, yo quería preguntarte algo. Muy breve, muy breve. Vamos, vamos, vamos. Pero no, aquí hay una regla. Siéntese y ahora mismo se ha hecho. Porque, mire, respete exactamente igual. Porque usted debe de tener la misma consideración en que ella responda las preguntas que han hecho el resto de sus compañeros. Porque el debate y la red se lo ha hecho solo para usted. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a que termine de responder. Pero es muy breve la pregunta. No, pero es muy breve. Dejá la página. Dejá la página. Dejá la página. Muy breve. Bueno, vamos a responder las notas que yo tengo aquí. Primero, ni es diáspora, ni se trata de una cuestión de diáspora, ni se trata de una cuestión de diálogos. Ya no me introdujo esta inquietud que se planteó en el plenario, pero que es claro que aquí no estamos tratando de buscar soluciones para el tío. No se trata de eso. Estamos hablando de dominicanos, de dominicanos que fueron despojados de sus documentos, que fueron agredidos en los derechos que tienen. Y la pregunta que usted me hacía, que me hablaba de la complejidad de la ley, y de si se quedará en el limbo un grupo de personas. Mire, yo creo que aquí la complejidad viene, a lo que usted le llama complejidad, esa es a lo que yo le llamo una política, y así comencé mi intervención, diciendo que nada de lo que estaba pasando, de lo que está pasando ahora, y lo que pasó años atrás, son cosas que se han dado de manera fortuita ni por casualidad. Eso responde a una política del Estado de impedir que dominicanos de ascendencia, y que específicamente no obtengan, tal y como lo plantea la misma ley dominicana, que no tengan derecho a la nacionalidad. Entonces, esto se hizo complejo a propósito, y yo lo decía en mi exposición. Esto se hizo así. La sentencia 168.13, no es, es una sentencia totalmente antijurídica. Totalmente antijurídica y discriminatoria. Y no voy a hacer la intervención que ya hice. Y la solución que se buscó, supuestamente, para mitigar los efectos de la sentencia, que más que mitigar los efectos de la sentencia, era como un calmante para calmar toda la avalancha que le vino a la República Dominicana y la opinión pública internacional, y porque ya estaba comenzando a pesarle en el bolsillo a la República Dominicana a las consecuencias de esa sentencia. Entonces, cuando vino, y voy a conectar la respuesta a usted con lo que planteaba Jonathan, cuando vino la supuesta solución, es decir, la ley 169, señoras, señores, nosotros estábamos claros de que eso no era ninguna solución, de que la ley no era buena, que la ley era negatoria de derechos. Es decir, con respecto al Grupo A, cuando todavía no se había implementado, cuando se estaba discutiendo lo de la ley, pues uno lo veía como un poco más claro, bueno, el Grupo A le vamos a restituir sus derechos. Con eso estábamos de acuerdo. Pero con lo del Grupo B, yo nunca estuve de acuerdo con lo del Grupo B, porque con lo del Grupo B era aceptar una aplicación retroactiva de la ley y era reeditar muchos de los componentes que tenía la sentencia 168.13. Entonces, por eso es, Jonathan, que la ley 169.14 no resolvió el problema que se creó, que no se creó con la sentencia, ¿eh? Ojo, eso no se creó con la sentencia, ni siquiera con la circular, ni siquiera con la resolución. Eso era una práctica muy antigua. Tanto la resolución como la circular, como la sentencia, como la ley, de alguna manera lo que buscaban era legitimar una serie de prácticas y de cuestiones que ellas estaban haciendo, y legitimarlo a través de esos documentos. Entonces, esa ley 169.14 nunca fue una opción para resolver el problema que estaba creado desde hace tiempo. Siempre fue negadora de derechos. ¿Cuál es la propuesta? Tanto para usted que dice, como para usted que dice, ¿se van a quedar estas personas en el limbo? Como Jonathan, que pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Ustedes han hablado de muchas cosas técnicas, pero ¿qué pasa con la 169? Bueno, nosotros creemos que la 169, se tiene que eliminar todos esos elementos que tiene la 169 con relación al grupo B, que son una recopilación de prácticas retroactivas de la ley. Recoge todo eso, señores, no hay una cuestión más discriminatoria que estar inscribiendo gente en el libro de extranjería, gente que son nacionales. Esto no es una cuestión de vientre, ¿eh? Esto no es una cuestión de vientre. Esto es una cuestión de derechos. Y es una cuestión de ley. Y yo pongo lo último, y no me gusta ponerlo adelante, cuando, ¿sabes? Esto es una cuestión de humanidad. Ninguna humanidad, que se deshumanicen totalmente, es una cuestión de derechos, es una cuestión de ley, es una cuestión de principios, de derechos fundamentales. Entonces, aquí, en el año 2017, no podemos venir a hablar de que esto es una cuestión de vientres, porque bastante vientres que tiene la República Dominicana, regados del mundo entero. Regados en el mundo entero. Y en el mundo entero hay personas y organizaciones hablando de derechos de personas. De personas. Entonces, no es una cuestión de vientres, es una cuestión de derechos, es una cuestión de ley. Alguien hablaba, espérense, que es que tengo los letres equivocados, no me voy a ver. Alguien hablaba de Graciela, Graciela, que específicamente tú describías lo del proceso de naturalización, lo dijiste mejor que yo. ¿Qué es lo que pasa con el proceso de naturalización? Se suponía que el 26 de este mes de Rápedro. Ya los plazos se vencieron. Entonces, como el Plan Nacional de Regularización, con todo en los dos años, con todo y que extendió el plazo a lo que tenían un año, esos dos años, yo no sé en qué estaban la gente del plan, pero ni estaban revisando expedientes, ni estaban haciendo nada de eso, ni estaban trabajando con la naturalización. Entonces, ahora dieron una extensión del plazo, de un año, para que las personas completen. Pero los que se inscribieron para naturalización, que a estas alturas, ya vienen dos años, debería desistir, porque como con el procedimiento que hay no se puede, porque es un procedimiento contrario a la norma que está legalmente establecida, hay que inventarse un instructivo. A estas alturas debería desistir, un instructivo, un reglamento, unas normas, unas directrices, para decir, estas personas que se inscribieron en el plan, que tienen esa vocación para la naturalización, este es el procedimiento que tiene que seguir, y esto es lo que tienen que hacer. Hasta ahora, hasta ahora, después de haber hecho el show de la extensión del plazo, dijeron que como en un mes, iban a tener el reglamento, el instructivo, la directriz, es lo que sea. No se tiene nada, no sabemos nada, a esta fecha, de cómo eso se va a hacer. Entonces, por eso tú tienes ese problema, porque tú deberías de tener, primero tú no deberías de estar en ese grupo, porque naciste aquí, pero esa es una de las consecuencias de la ley, que te iba a resolver el problema. Eso es lo primero, no deberías de estar en ese grupo. Y lo segundo es, que ya que te metieron y armaron ese mamotreto para buscar una solución, bueno, porque sea una solución real, que no lo es, que no lo es, desde el momento en que te dan un acta de nacimiento y al mismo tiempo te dan un carnet de regularización. Entonces, hasta ahora, mi niña, no han dicho qué es lo que tenemos que hacer para los que ya tienen dos años inscritos puedan hacer ese proceso de naturalización. y un proceso de naturalización que nosotros siempre lo tenemos que vivir poniendo, entre comillas, porque los que se naturalicen, los que tienen el carnet, que son los que tienen esa vocación de naturalización y tienen el acta de nacimiento, y tú tienes un niño, tu hijo, por derecho, no por vientre, por derecho, tu hijo debe ser dominicano. Sin embargo, si tú tienes un hijo, en este momento te lo van a inscribir en el libro de extranjería. Con todo que tú tienes la vocación de la naturalización, es en el libro de extranjería que te lo van a inscribir. Miren, lo de registro, yo soy la gente como que me sofoco a veces. Yo no voy, yo no conozco las leyes de ti ni las quiero conocer. No conozco las leyes de ti. Hay muchas leyes de las de aquí que yo no me las sé. No, que no me las sé. Hay cosas con las que yo no trabajo. Hay gente que va a mi oficina, yo no trabajo con eso, mija, yo buscate un abogado que sea experto en esa área. Todas las leyes dominicanas, yo no me las sé. Mucho menos me voy a saber las de aquí. Las que yo me tengo que aprender son las de aquí. A mí no me importa lo que diga la ley de Haití. Y lo de registro civil de Haití, eso es una preocupación seria para nuestros hermanos haitianos allá. Yo no me, yo no voy a perder tiempo refiriéndome a eso, porque eso no tiene absolutamente nada que ver. Como decía Pedro, cuando interviní hace un momento, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando de aquí. Ni el registro civil de Haití, ni las leyes de Haití, eso no tiene que ver nada tampoco con la cuestión de la naturalización. Y el señor que me habló del grupo de los arcarrisos, yo no puedo hacerle ninguna promesa, más que se ponga en contacto con el movimiento, que miren a ver si hay un núcleo que está funcionando por esta área, y el tipo de apoyo que le puedan dar, y cómo lo podemos conectar con el mismo movimiento, o con otras organizaciones, para que hagan un levantamiento, y mirar en qué medida se puede colaborar con la situación específica, específica que tienen ustedes en su comunidad. Entonces, la última cuestión, que no sé quién fue quien la dijo, como que qué otra solución podemos dar, que no sea la naturalización, lo dijo Noemí, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, es la ley 169, para buscarle con un camino sencillo, la ley 169.14, con respecto al grupo A, que se aplique, como dice la ley, de manera, que le devuelvan de manera automática, sin trámites, sin procedimientos, sin nada, a todo el que estaba registrado, que le liberen sus documentos. Y con relación al grupo B, que de igual manera, exista un procedimiento, para que se puedan registrar como nacionales, y el límite para eso, es el 26 de enero del 2010. Todos los que nacieron, hasta el 26 de enero del 2010, son dominicanos, y como dominicanos, deben ser registrados. Elvín, la adopción, elvín, repítame la adopción, que tengo dos niños, hay que hacer, que yo adopté. Pero eso, eso lo puede resolver ahora, dime, dime la adopción. Caballero, ahora, ahora, mientras que se finaliza, perdón, mientras que se finaliza el acto, usted le puede, mientras que pasamos ahora, Gracias por ver el video